Música Yo, a lo estilo Let's School Un aro de una bomba a tu moda New School Paseras porque tu rap es una full Jodiendo incongruentes, valiendo de delincuentes En mente influyentes, convertido en casetes Rap de negradas, backup en platas Esto proviene de donde vienen las ratas Cosín de ser Son los ciboros unidos por mecanismos Que elimina tu ser Si no crees con sobres, sobresalientes En expedientes, pendientes, inteligentes Esperando siendo pobres Y así va la vida, muerte al rico que te arruina Mira en la avenida un indigente como en la esquina Vas desobrado, estando volcado No te hagas en notas, mírate de las obras Te dejan tirado, solo eres feliz Mongolo si te colocas Pero eres un inadaptado Apago las ceres sobre información sin verdad Hay algo que más me duele Que es la soledad No estás en un gueto, pedazo analfabeto No un enlazo hermano si faltas el respeto Es un gordo trazo Que bordo en este martillazo Martir enlazo a un solo Falco de concepto Ya se en la retina Ando en gran disciplina Se quejas, avecina Se queja de ella, se avecina El boom up, cosa fina Brillo purpurina La mirada me ilumina Al ver tu silueta Detrás de la cortina Días en los que me relaje y no encaje Conexión, no lenguaje En esta disciplina Expresión, expresión En el corazón Como bin panel exhibición Mi geyser explosión A tu fe y posición No eres de cabrón Solo la ley es ficción No hay más explicación Eres la moda del hip hop Insiste Lo viste Te perdiste No resiste La presión Este el estrozo La extrusión De la pasión Percibiste la ocasión De encontrar aquí La pura energía del sol El rilla del sol La pura energía del sol El rilla del sol